Hola mis amigos buenas tardes ahora vamos a preparar un coctelito coquetón para esos niños que llevamos dentro para consentirnos nosotros ahora en este quédate en casa vamos a preparar un mojito cubano y para eso necesitamos los siguientes ingredientes ron cubano jarabe natural agua mineral aditamentos un mortero un vasco hielos un jigger de 2 y 1 onza cuchillo, azúcar y obviamente nuestra hierbabuena cero vamos a agarrar unas hojitas de hierbabuena fresca previamente lavada y desinfectada la pusimos aquí para que estuviera coquetona fresca bonita unas 5 hojitas vamos a echar las vamos a poner en nuestro mortero y vamos a agregar el jugo de un limón recién partido vamos a machacar nuestra hierbabuena en nuestro mortero junto con el jugo de limón lo tenemos lo dejamos aquí por un ladito vamos a agregar azúcar a un plato para hacer un escarchado de nuestro vaso ponemos un poquito de jugo de limón al vaso y tenemos un escarchado uniforme agregamos unos cuantos llenos para que esté fresco ahorita se vino la lluvia aquí en Puebla que está bochornosito está rico el clima y este mojito en el quédate en casa en esta cuatela nos va a servir para pasar una rica tarde en familia agregamos el limón y la hierbabuena aquí puedes utilizar azúcar o puedes utilizar jarabe natural yo para más velocidad y practicidad voy a utilizar una onza de jarabe natural es una marca conocida echamos una onza si lo prefieres muy dulce le puedes echar más y si lo prefieres hacer con azúcar lo puedes hacer con azúcar morena o azúcar moscabal le vamos a echar dos onzas de ron este es mi ron favorito apenas hace 33 años siempre he dicho que si los de Habana Club me vieran y me vieran promocionar su ron me darían trabajo sin duda ojalá después de este video puedan verme que preparo los mejores mojitos cubanos con su ron agregamos el ron vamos a una pequeña batida antes de agregar un poco de agua mineral para rellenar nuestro mojito y en menos que canta un gallo tenemos un mojito rico fresco delicioso y como dicen los franceses le vamos a poner la garniture es un pequeño adorno la garnitura para que lo tengamos listo y llevar a la mesa amigos salud felicidades a todos quédense en casa los quiero espero que lo tengamos listo